Como consejero departamental de Cultura quiero invitar a todas las personas que participen democráticamente en la construcción de los planes sectoriales. Al norte antioqueño, a uno de los municipios que represento en especial de Arumal, a todos esos municipios también que nos rodean, los invito para que crezcamos juntos, para que nos comuniquemos. Estos planes sectoriales de cultura permitirán que sigamos avanzando en este proceso de lo que queremos construir en un futuro. Y es una cultura la dignificación de los procesos culturales, la formación íntegra de los seres humanos. Gracias.